Ya no más. Ahora sí, ¿qué vemos del otro lado del estudio cuando estamos a punto de arrancar con el circuito polémico de una segunda temporada que no tuvo dueño? Una segunda temporada de la Copa no la levantó un equipo. Un empate. Basta de expectativas, señores, y vamos a arrancar con el juego a la cuenta de uno, dos, tres, ¡Combate! Perfecto, va avanzando. Tenemos a Monchi compitiendo contra Vanessa. Vanessa es una guerrilla competidora, pero mira la Monchi, la superó. Es increíble. Va avanzando la Monchi y recién sale Vanessa. Agarra la llave y en este momento se dedica a abrir ese cajón. ¿Y qué es lo que tiene ese cajón? Vamos a ver. Ok, ellas se guardan algo y se ponen en este momento a alar las llantas con su fuerza. Es increíble. Estoy totalmente sorprendido por lo que está haciendo la Monchi. Acaba de hacer tremendo trabajo y le da la aposta a Paquirri. Lo mismo hace Vanessa, pero le da la aposta a Osvaldo Vargas. Y ahí van a la cortadora. Leve ventaja de los naranjas que va desapareciendo poco a poco. Mientras vemos que unos Osvaldo Vargas. Toma la delantera y sale con todo. Osvaldo Vargas directo a las llantas. Le da la aposta ahora a Margaret. Margaret se enfrenta a Karina Hidalgo. Margaret empieza a avanzar sin problemas. E igual que en la segunda temporada están cabeza a cabeza. Mírala ahí. Ahí está Karina Hidalgo que tiene algo de problema con las llantas. ¿Qué le pasa a Margaret? Parece que se quedó Margaret. Se quedó detrás de Karina. Es increíble. Karina. ¡Ay! Le lanzó con todo. Parece la llanta. Fue sin querer. Ok, perfecto. Sigue. Deja botada la llanta. ¿Qué le pasó a Margaret? En este momento da una vuelta más. Y va avanzando Karina Hidalgo. Karina Hidalgo abre la caja y se pone las protecciones. Esos guantes aún siguen pie con pie, codo a codo. No hay un claro ganador. Ok, están avanzando. Y ahora cerrucho en mano. Margaret. Tan pusano. Deberá cortar un tuco. Y hasta Karina también haciendo lo mismo. Karina es muy diestra con el tema del cerrucho. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Haciendo un excelente trabajo. Hasta el momento. ¿Pero qué le pasa, Karina? La veo confundida. Y empezó a cerruchar Margaret. Cuidado, Karina. Ok. Karina Hidalgo. Algo le pasa a Karina. Está un poco confundida. Margaret un poquito más adelantada. Ahora sí. Agarraron las dos. Todo el ritmo. Y están cerruchando. Creo que Margaret va ganando un poco. Parece que Margaret va adelantada. Van avanzando. Recordemos que Karina Hidalgo ha jugado dos finales en combate. Una como naranja y una como azul. Karina también ha sido líder de ambos equipos. Líder azul y el naranja. Ok, perfecto. Parece que ya están del otro lado. Parece que Karina lo va a lograr. ¡Lo hizo! Ahí va Karina. Esta es una de las partes más complicadas y más difíciles. En la torre. Avanzando. Heredia y lo hizo. Muy bien, Heredia. Y ahora sí las llantas. ¡Salta! Se dirige al estudio. Acaba de darle la aposta a Karina Lagata. ¿Pasa en él? Señores. ¡Se coloca! Y ahora sí Karina avanzando. ¡Salta! ¿Será que lo logra? ¡Pasa la raya! ¡Está muy bien! ¡Lo va a hacer la gata! ¡Toco Campana! ¡Yo soy naranja! ¡Ja! ¡Yo soy naranja! ¡Combate X4! ¡Es de color naranja! ¡Ja! ¡Yo soy naranja! ¡Ja! ¡Yo soy naranja! ¡Ja! ¡Señores! ¡Increíble! ¡La copa! ¡La alza en los naranjas! ¡La alza en los naranjas! ¡Se llevan! ¡La nueva temporada de Combate X4! ¡Levanta la copa a los grandes naranjas! ¡Combatientes emblemáticos! ¡Una vez más reviviendo la gloria y la pasión que les ha dado este programa! ¡Carina Hidalgo! ¡Carina Hidalgo! ¡Cómo te sientes! ¡Estoy súper feliz de haber ganado el Combate X4! ¡Te lo juro! ¡Siempre feliz y gracias a mi equipo por haber confiado en mí! ¡Mierda! ¡Paco! ¡No sabes la emoción que siento al saber que el grupo que formamos desde hace muchos años sigue intacto por la amistad, por todas las garras que le metemos y sobre todo, combate es bacán, combate es bacán! ¡Falta el cheque de los 16 mil dólares! ¡Falta! Yo creo que esto se lo debíamos a la segunda temporada, así que ¡ganamos! ¡Al fin pude llegar aunque sea una final y estoy muy feliz! ¡Gracias al lado de Jorge y de todos los chicos! ¡Estoy demasiado feliz! ¡No saben la felicidad que siento! ¡Gracias! ¡Ganamos al final! ¡Javi! Bueno, de verdad les agradezco a todos mi equipo naranja Es tan tenaz reencontrarse, tener un recuerdo de la primera temporada Ya voy ganando dos veces el combate X Y saben que me siento de corazón De pronto será la última vez que estés por acá Y me da tristeza y alegría al mismo tiempo de otra vez ver a mis compañeros Y ver a ti, ¿no? Y verles a todos Así que, bueno ¡El loco Javi! Señores Esta final de combate X4 Inspiradora realmente Bonita Vemos un grupo de muchachos Celebrando Celebrando una vez más el triunfo Y mucho más allá de celebrar el triunfo Levantar una copa Mucho más allá de ganarse un televisor Yo creo que esta final de combate X4 nos enseña una cosa Uno puede reescribir su pasado Entonces, en la segunda temporada no hubo un claro ganador Pero en esta, los naranjas se llevan la victoria ¡Me encanta! ¡Combate! ¡Baranja! 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 Ok, perfecto Les tenemos como siempre las mejores recomendaciones en el horario estelar A todas nos gusta tener los dientes blancos y sanos Por eso les recomiendo Plendax Whitening La pasta dental que blanquee y conserve blanco de los dientes sin dañar el esmalte Porque Plendax Whitening contiene ingredientes naturales y vitamina E Que evitan la acumulación de placa bacteriana Eliminan las manchas dentales Y refuerzan el esmalte dental Mejorando la salud de tus encías ¡Blandax! Trescura y protecciona Para tus dientes Ok Conversemos ahora con el lado B Ok Osvaldo Prat ¿Qué opinan de esta final? ¿Qué pasó? Yo creo que está bien ganado Cuando uno tiene que perder tiene que aceptar las derrotas Y hay una frase que me dió últimamente que dice que el mejor guerrero no es el que gana todas las batallas Sino el que se levanta y da la guerra de nuevo Es verdad, es cierto Señor Osvaldo Vargas Fuiste parte de esta legendaria y no sé, controversial final de la segunda temporada Hoy pues quedaron las cosas claras pero no a tu favor necesariamente Los naranjas se llevan la copa En la vida se gana y se pierde Pero esta noche se ve que perdieron el equipo azul Te veo mal Estás triste No, me molesta, me molesta, es verdad Pero perdimos el equipo azul Pero al menos yo, Osvaldo Vargas, gané algo que es ver a mis compañeros juntos Y es como que he ganado Nada más Ok, perfecto Me gusta eso Una buena actitud Brad Hay una cosa que yo siempre quise decir Cuando yo vi la final de la segunda temporada Yo siempre dije que esa final fue naranja Siempre Entonces fue bien ganado lo de ahorita Fue como justicia divina Está bien, perfecto A ver, Rendón, venga Señor Alejandro Rendón ¿Cómo se sintió? Sabe que esta semana fue espectacular Ver a los chicos otra vez competir Yo vi cuando combate comentó Te he visto mucho por el canal ¿No será que vienes a quedarte por acá? Tal vez puede haber algo más adelante Así que eso se lo dejo así como que Vamos a ver qué pasa No, pero ¿sabes qué? Nada, solo le digo a los naranjas que muy bien ganados Felicitaciones Y que es verdad lo que dice Brad Este es una pequeña batalla Pueden haber más combates X Y tal vez pueda venir esa revancha Claro que sí Margane, ¿qué pasó? Cuéntame ¿Tú hiciste un buen circuito? ¿Por ahí te quedaste el final? Me siento muy contenta Porque competí contra Karin Hidalgo Karin Hidalgo es una leyenda en combate Y yo he estado recién empezando Entonces me siento muy contenta Porque casi estuve a la par El cerrucho me dejó cerruchada Entonces me debilití un poco Y le pido mil disculpas a los azules en casa Quisiera que me entiendan Y que me comprendan Y bien ganado ladrillo Naranjada Ok, perfecto Venga ese Marcia Te quedaste al final Con las bollas puestas Y no avanzaste Me quedé con todas las ganas de jugar Yo sé que Que no era una parte de tanta fuerza Pero una parte decisiva Y no tuve ni la oportunidad De esa competencia En ese último pedacito Me quedé Con todas las ganas De dar todo por el equipo azul Aunque haya sido Ese punto decisivo Pero Bien ganados los naranjas Así que felicidades Perfecto señores Gracias De verdad chicos Yo creo que Es justo Y necesario ¿Dónde está la Vane? ¿Dónde está la Vane? Bravísima la Vane No, no No quiere venir Vanessa no quiere venir Vanessa Bueno Todos sabemos Cómo Vanessa odia perder Y realmente La comprendemos también La derrota Y la victoria Son dos lados distintos De la moneda Pero En los dos hay honor ¿Sí? Yo creo Estoy seguro Que tanto en la victoria Como en la derrota Y honor Cuando se hacen las cosas De manera limpia Y transparente Y uno pierde Tiene que saber Que dio lo mejor de sí Pero Todavía Falta mucho más De combate X4 Y bueno Tenemos una recomendación De Karina Hidalgo Veamos Que todos los meses Cuando nos llega Andrés Nos cambiamos de nombre A Dolores Hoy soy Marcia Dolores En mi caso Ya no me llamo Dolores Porque desde que tomo Femen Los dolores Y cambios de ánimo Desaparecen Con Femen Todo desaparece O sea que adiós Dolores Con Femen Arrivederci Aloha Bye bye A estos días Cuando el dolor Es la regla Y hace con el cólico Que pasen como que si No pasara nada Amiga Usted también Amigo Usted también Tome Femen Para que te elimine Todos los dolores Y cambios menstruales O sea que con Femen No me voy a llamar Dolores Otra vez Con Femen Rápido alivio menstrual Femen es cosa tuya No me voy a llamar Dolores 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 No me voy a llamar Dolores